Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo descargar Elemente Pro y obtener algunas de sus funciones de manera gratuita. Bueno, lo primero que debes hacer es ir a tu WordPress y hacer clic en Añadir nuevo plugin. Ahora, no lo encontrarás aquí en WordPress mismo, solo necesitas ir a ProElements.org, que es un plugin gratuito de WordPress que habilita funciones profesionales en el constructor de páginas Elemente, pero no todas. Entonces, lo que quieres hacer es descargarlo y luego ir a tus plugins. Ahí, debes seleccionar Subir un plugin y elegir el archivo que acabas de descargar. Después, haz clic en Instalar ahora. Ahora solo tienes que hacer clic en Activar el plugin y lo encontrarás en tus plugins justo ahí. Ahora puedes abrir Elemente y refrescar la página. Y ahora, una vez que hagas Crowle en Elemente, podrás ver que aquí se encuentran algunas de las funciones disponibles. Que se llama Pro, y los podrás encontrar aquí. Entonces, si chicos, si este vídeo les sirvió de ayuda, por favor denle like, suscríbanse a este canal y nos vemos la próxima vez. Adiós. 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 Gracias.